Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de Lugares Secretos y Chidos de GTA V Tenemos más de 100 lugares que vamos a subir aquí al canal Suscríbanse para que no se pierdan ningún episodio Videos nuevos cada dos semanas Bueno, vamos a comenzar Para nuestro primer lugar, quieren dirigirse hacia aquí Es un lugar donde se pueden esconder de sus amigos Es un buen lugar para esconderse, eso sí, es un muy buen lugar Aquí les dejo el lugar Y ahorita nos vemos ¡Suscríbete al canal! Si van a esta parte del mapa, van a encontrar una torre En la que también se pueden esconder de sus amigos Se les recomiendo mucho Aquí les dejo el clip ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta parte del mapa Hay algo sumergido en el agua La verdad, no me lo esperaba que estuviera ahí Pero seguro que ustedes tampoco No queda muy hondo Pero pues aquí está ¡Suscríbete al canal! En esta parte del mapa En esta parte del mapa van a encontrar un parking Para los vehículos Y algo que me gustó de esta parte Es que puedes quebrar las ventanas Casi en ningún lugar Puedes quebrar las ventanas en GTA V Pero resulta que aquí sí Tiene dejo el clip ¡Gracias! 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 Tenemos aquí otro clip marino Es un barco sumergido No sé qué le pasó Pero aquí está Aquí están los restos del barco Una vez más Con bombista Con tengo Kate Hasta H пор Mi Entre Quib Quimb Quib 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 ¡Gracias! Aquí tenemos una zona de trabajo que está muy interesante, se los voy a dejar para que la disfruten. ¡Gracias! Bueno y para este último lugar necesitan estar en modo de historia y necesitan estar usando a Trevor. Vamos a ir al Vanilla Unicorn, si ya lo conocen pues felicidades y si no lo conocen pues aquí les dejo el clip. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!